de la canasta familiar incrementaron sus precios debido a los bloqueos. La carne de pollo es comercializada hasta en 70 bolivianos. En diferentes puntos de abasto se pudo evidenciar la escasez de diferentes alimentos. La carne de res y de cerdo se incrementó de 10 a 15 bolivianos al kilo. El pollo casi imposible de encontrar es ofrecido hasta en 70 bolivianos la unidad. Vendedoras atribuyen esto al bloqueo de carreteras. Los pollos no están llegando por vía terrestre, están llegando por vuelo. Y aparte de eso, de que las señoras mayoritarias tienen que estar durmiendo dos días antes y nosotros como sus consumidores estamos igual a la espera en dos o tres días. Este pollo no ha llegado recién, ha llegado hasta mañana después de tres días de esperar. La carne de cerdo se ha incrementado bastante también, está en kilo 26. Antes la pulpa había hasta de 40, ahora está a 55. Frutas y verduras también subieron su precio al doble de lo que se comercializaba anteriormente. La mayoría provienen de Cochabamba y las hortalizas de Río Abajo, en La Paz. Ha subido la verdurita. La cuarta de zanahoria estaba en 10, ahora está en 20 la cuarta de zanahoria. La libra de alberja estaba 5, ahora está en 7 bolivianos. ¿El tomate? El tomate estaba 2 pesos, 2.50, está en 4 bolivianos ahora. La cebolla estaba en 10, la cuarta está en 15, la cuarta. Este panorama se pudo evidenciar en gran parte de los mercados paseños. Muchas personas buscan suministrarse de alimentos antes de entrar a la cuarentena rígida, anunciada para este 16 de agosto.